Tres delincuentes que se hicieron pasar como policías secretos despojan de 3 mil pesos a un campesino a plena luz del día. El señor Benjamín Alonso López nos comenta que llegó el día de hoy de la comunidad de Melchorocampo y que se encontraba caminando por los cruzamientos de las calles Isla Cancún con destino al mercado Lázaro Cárdenas y que al llegar al cruzamiento de la avenida Héroes de Chapultepec a un costado de las instalaciones de Promocasa primeramente se le acercó un sujeto de alta estatura y tez morena acompañado de otro que tenía aspecto de beliceño y que portaba varios dólares. Por último, una tercera persona se le acercó a don Benjamín Alonso López y le dijo que era agente de la policía federal. Una vez que los supuestos policías se acercaron a su víctima, lo rodearon entre los tres y le dijeron que entregue todo el dinero o de lo contrario lo iban a meter a la cárcel. No pudiendo hacer nada y temiendo que lo pongan tras las rejas, don Benjamín Alonso López se quedó paralizado mientras que uno de los delincuentes que decía que era maestro y no policía lo revisaba quitándole su cartera que contenía tres mil pesos en efectivo. Al ver que ya tenían el dinero, los tres delincuentes salen corriendo al parecer tomando un vehículo que habían dejado estacionado a una distancia prudente para cometer el robo. Alonso, posterior de ser la víctima del robo, le dio parte a los elementos de la policía estatal quienes iniciaron un operativo de búsqueda por la zona, siendo nula la localización de los delincuentes por lo que invitaron a Alonso a que interponga su denuncia ante el Ministerio Público. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.